Bueno, tenemos una información bastante lamentable que trasladarle en relación a lo que sucede muchas veces con las personas que no respetan lo que le quedan, no respetan la situación de la ley seca, situaciones bastante complicadas. Observe usted lo que pasó la noche de este pasado domingo. El vehículo que usted ve en pantalla es un vehículo de las casas castrensas que brindan seguridad en Patsum. Pero bueno, el motociclista es un repartidor de comida rápida, pero no andaba repartiendo comida. A esa hora ella había salido, no se acordará laboral, pero se pasó a tomar unas cervecitas con sus amigos. Y esto le provocó este aparatoso accidente que por poco le gusta la vida. Mira, gracias al casco logró salir herido, tal vez no de gravedad, pero sí está bien. Ahora bien, le voy a comentar. Haber ingerido licor casi le cuesta la vida a este motociclista, identificado como Eric Adolfo Choi, de 46 años, repartidor de un restaurante de comida rápida. El accidente se registró en el kilómetro 57 de la ruta intramaricana la noche del pasado lunes. Edwin Soberanis, piloto de la unidad del desacamiento militar de la cabecera, dijo que él se dirigía hacia el municipio de Patsum a brindar seguridad, como todos los días. El hombre salió como loco de una esquina, nunca se detuvo, a pesar que salía a la carretera a alta velocidad, le pegó al lado del vehículo. La moto quedó atorada al frente del carro, aunque trató de evitar más daño, la moto no se destrabó y fue arrastrada a más de 10 metros. Junto al piloto, es lamentable que estas personas no tengan la más mínima idea del peligro de andar en sus cabales cuando manejan, comentó el agente, el elemento castrense. De esto, también tenemos versión de los bomberos. Pedro Yuman, bombero voluntario, dijo que el herido presentaba fracturas en la pierna izquierda. Él comentó que retornaba de haber convivido con algunos amigos, se tomó unas bebidas sin saber que le habría pasado esto. El casco le salvó la vida, comentó, porque gracias a Dios el casco detuvo los golpes que esto le provocó. Ahora tendrá que reflexionar realmente qué es lo que pasó y obviamente hoy tendrá que dar alguna versión a su trabajo, porque esto pues definitivamente fue fuera, deberá ir a un laboral y vea usted como quedó la moto y andaba con sus bebidas encima. Qué barbaridad. Gracias a Dios está vivo. Yo creo que esto le deja una enseñanza clara de no volverlo a hacer.